Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí estoy con Lucía. Estamos comiendo un rico ceviche en el mejor lugar, Whatsapp Marino, aquí en Chiclayo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! De verdad, amamos mucho venir a este lugar porque nos atienden súper bien. También, como pueden ver, todo el local está lleno por la excelente atención que ofrecen aquí. Así que se los súper recomendamos. Acá está la Zambita, degustándole su rico cevichito. Y las tortillas de choclo, ¿no? Las tortillas de choclo que son buenazas. Clásicas de Chiclayo. Buenazas. Bueno, y aquí estoy yo. Tengo un poquito de... ...encontra luz, pero estamos aquí disfrutando un rico ceviche. Y si eres de Chiclayo o de repente vienes de Visita a Chiclayo, te quiero recomendar el Whatsapp Marino porque se come espectacular. Por cierto, hoy estamos en un evento en Cruz de Meda, ando junto a la agrupación. Así que los esperamos. Saludos para todas las personas que se vienen conectando. Con mucho cariño. Queremos agradecer y a la misma vez recomendar a Whatsapp Marino por la excelente atención. Les voy a ir mostrando un poquito más de encontrar aquí en Whatsapp Marino. Ceviches marinos de todo. Nosotros hemos pedido un ceviche mixto. Estaba riquísimo con bastante aquí. Chicharrón de pescado, chicharrón mixto, jalea, arroz con marisco, chupa de cangrejo. De todo, de todo, en realidad de todo. También puedes pedir platos criollos, arroz con pato, cabrito a la norteña. La verdad se come muy, muy rico. Lucía, saludos para la gente de México. Saludos para la gente de México. Si quieren visitar aquí, en Perú, y también en Perú, tienen que buscar el Whatsapp Marino. Está súper bueno los gastados, súper gustados, 100%. Así es. Lo bueno es que Whatsapp Marino te ofrece productos 100% fresquitos, como es el pescadito y el marisco. Que ahora pues hemos... Mira, nos hemos comido toda una fuente familiar, Dios mío. Como buenas norteñas comiendo nuestro cevichito. Nuestro cevichito. Ya saben, amigos, vengan a visitar Whatsapp Marino que queda en Avenida Elvirán García, número 560. Cruce con calle Arroz Pide, frente a Cedeván Chiclayo. Ya saben, chicos. Muy, pero muy recomendado. Gracias, chicos. Bueno, ahora sí, quería atravescirlos un poquito y a la vez recomendarles este lugar que nos ha encantado mucho. Ahora sí los dejamos porque queremos seguir disfrutando de nuestro ceviche. Sigan antes, ya viene el chicharrón, la jaleita, el sudadito. Dios mío, hoy perdemos la dieta aquí en Whatsapp Marino. Muy recomendado. Gracias, chicos. Gracias a todos por conectarse. Y bueno, aquí en la descripción les dejo el Facebook oficial de la empresa Whatsapp Marino para que puedan adquirir mucha más información. Gracias a todos. Gracias.